Pasemos a una polémica más áspera que fue la que tuviste con las críticas que le hiciste a Andrés Manuel López Obrador. En junio del 2006 apareció el Mesías Tropical. Es una crítica intelectualmente muy sofisticada, pero hay una parte en la cual sí llegas a decir que Andrés Manuel no se cree Jesús, Jesucristo, pero sí algo parecido, lo cual provoca que Andrés Manuel reaccione con virulencia en su libro La Mafia nos robó la presidencia. ¿Qué piensas de Andrés Manuel en el 2012? Los grandes líderes en Alemania o en la Unión Soviética o en China practicaron el culto de la personalidad, ese contacto carismático del hombre con la masa por sobre las instituciones. Estos dos rasgos, Sergio, el apego fanático o dogmático, vamos a decir, a unos principios intocables, como si fueran religiosos, y el culto de la personalidad hacen a un redentor, a un Mesías político, ¿ok? Yo creo que esos dos rasgos estaban absolutamente presentes en López Obrador en 2006, y por eso escribí ese texto. Han pasado cinco años. El tono ha cambiado, la actitud ha cambiado, no es ya una actitud beligerante, y es una actitud más flexible en cuanto a que empieza a hablar de que hay ideas que hay que escuchar, que hay que debatir. Son cosas que no estaban en aquel López Obrador. Mi respuesta en suma es esta. Voy a poder llegar a una decisión igual que los mexicanos en los próximos cuatro meses. Voy a ver si el hombre que aparecerá en público, en sus mensajes, en los debates, sigue siendo un hombre dogmático, y sigue siendo un hombre que tiene un culto de su propia personalidad y lo promueve. Porque si ha cambiado, digamos, si ha cambiado razonablemente, vamos a decir, creo que tiene muchas cosas. Por ejemplo, una gran vocación social, no es corrupto, es limpio, ama a México, se preocupa por la gente pobre, todas esas cosas son muy respetables. Y además, su diagnóstico sobre este país necesitado de un cambio profundo también es válido. Pero la medicina que ha propuesto, que a mi juicio es volver al esquema original de los paradigmas de la revolución mexicana en el tiempo cardenista y demás, no funciona en nuestro tiempo, en el mundo global. Quiero oírlo hablar del futuro, no del pasado. Si abre a que todos somos mexicanos, aunque pensemos distinto, bueno, Sergio, consideraré seriamente darle mi voto. Bueno, y ya que estamos hablando de López Obrador, es inevitable preguntarte en un año electoral como este, ¿qué piensas, cuál es tu opinión de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota? De Peña Nieto lo que estoy esperando es alguna substancia. Que me diga qué piensa de México, qué visión tiene de México, qué visión tiene sobre los problemas de México, qué va a hacer cuando, si llega a ser presidente, como comprenderás, no me gustaría darle el voto a un candidato que fuera pura forma en ningún fondo. ¿Y Josefina? En caso de que la candidata sea Josefina Vázquez Mota, sí quiero decir primero que su partido ha sido una decepción en estos 12 años, en el sentido de que el PAN estaba impreparado para gobernar. Manuel Gómez Morín lo dijo en 1967, el fundador del PAN, dijo, si llegamos al poder hemos sido un partido tan de oposición que vamos a tener que formar un gobierno de coalición porque no estamos preparados. Gracias.